Si te sentís amigo de tus hijos, por el tiempo que pasamos en esta época de cuarentena, de convivencia continua, si no está bueno, porque justamente la relación con los hijos es asimétrica, no simétrica. Uno puede tener un buen vínculo, lograr buena relación, y eso también es importante, pero no ser amigos, eso tiene que quedar en claro, no somos amigos de nuestros hijos. Hay cosas que podemos compartir y hay cosas que debemos mantener la simetría del vínculo. En el caso de que uno vaya detectando que se configuró este tipo de relación de amistad, uno tiene que empezar a poner los límites. Y en situaciones donde uno sienta que el chico ya no está teniendo la palabra adulta con respeto o con autoridad, empezar a ponerse más límites o empezar a ponerse un poco más firmes. Una de las maneras frecuentes que uno podría poner como límite es, nada, que el chico venga y te diga, che, y una mala palabra, y va a decir, no, 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 para, con respeto, yo no soy esto, esto, háblalo con tus amigos o trátalo con tus amigos, a mí decime, che papi o che mami o mamá, es como la manera de imponer un poco más el límite en esta confusión de roles que hay. Los invito a que nos envíen sus inquietudes o sus preguntas a nuestro consultorio virtual. Nos vemos la próxima. Gracias.